Bueno, mi amigo Víctor, que no quiere meter ritmos en esta comida hoy, en esta tarde, y bueno, siempre que tengas la oportunidad de venir a Cotija, híjole, híjole, si tú no vienes y pruebas estos camarones, es como si no, si no vinieras a Cotija, porque la verdad es lo mejor que he probado en la región, en camarón cocinado, la verdad riquísimo, los he probado una, otra, otra y otra vez más, no me canso, riquísimos y desde luego acompañados, mira nada más, de esta rica y deliciosa agüita blanca, ay, 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 y bueno, no te los antojo, simplemente te recomiendo este lugar para cuando tú vengas aquí a Cotija, los pruebes, los disfrutes, los degustes, los comas y hasta te los lleves, así que hoy, degustando doble, así que, sí te invito, sí invito, no me gusta también mostrar lo que hacemos, pero, sí, sí te invitamos, así que el día que andes por acá en Cotija, tienes que venir a la pagoda a probar, ¿dónde está la pagoda, Carlos?, ¿dónde es eso?, aquí a un costado de la gasolinera, no tienes pierde, es un bistro, es un lugarcito chiquito, espacio pequeñito, pero el sabor es de lo mejor que hay en marisco, en este tipo, aquí en Cotija, así que, vente, 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 disfruta, aprovecha, y si tú ya lo has probado, pues, deja ahí en los comentarios, viene la temporada, eh, donde tienen más gente, pero, bueno, hoy, simplemente, está delicioso, está exquisito, está riquísimo, acompañado de un buen vinito, o de una cervecita por ahí, lo que quieras, hoy, vente a restaurar la pagoda, y mira nada más, mira nada más, con su quesito, ay, esta salsita, sí, a, eh, picosita dulce, que está, ay, 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 pero mejor no te platico, y que no te antojo, vente aquí a la pagoda, ven y disfruta de esta, de esta parte rica y deliciosísima, que va a estar aquí esperándote, la entrada, la entrada, si vienes de los Reyes, si vienes de Jiquilpan, si vienes de Zaguayo, justo a la entrada, aquí está restaurar la pagoda, está chiquito, bonito, agradable, fresco, pero lo mejor, súper delicioso, súper delicioso, no, no es un súper restaurante de lujo, pero es un restaurante riquísimo, que te van a atender muy bien, y el sabor está súper, 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 súper delicioso, así que amigos, recuerda, un costado de la gasolinera, no hay pierde, así que adelante amigo Víctor, buen provecho, vamos a degustar, vamos a comer estos ricos camarones a la pagoda, mira nada más, ahí está, para que lo tengas en 3D, en HD, en Ultra HD, ay, 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 así que vente amigo, de verdad, si tienes la oportunidad, ven a disfrutar aquí a Cotija, de estos ricos camarones, que están deliciosísimos, mmm, así que vamos a aprovecharlos, saludos amigos, buen, buen provecho, y vente, vente, aquí te espero, vamos a estar hoy trabajando aquí en Cotija, aquí los esperamos, en la pagoda, aquí degustamos juntos los alimentos, aquí está, mira, solito para nosotros, así que vente, 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 mira nada más, qué delicia, ay, 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 no me comas, no, no, habrá quien diga que son cucarachas marinas, pero, ah, qué ricas están, así que saludos a todos amigos, desde el restaurante La Pagoda, en Cotija, Michoacán, quédate con nosotros, tenemos más videos hoy, desde Cotija, para el mundo, buen provecho, buenas tardes, hasta la próxima. Gracias.